Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y bueno a nosotros nos encanta conversar con nuestros graduados de la UCSG. En esta ocasión vamos a conocer sobre la carrera de marketing es por ello que hoy nos acompaña el licenciado Diego Chonillo graduado de la Universidad Católica. Muchísimas gracias licenciado por estar con nosotros hoy en la agenda universitaria. Muchas gracias buenas tardes a todos gracias por invitarme Paula. Contento de estar acá y compartir un poco lo que ha sido mi experiencia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Diego comenzamos hablando entonces un poquito cerca de la carrera de marketing de la UCSG. Antes de escoger la carrera tú ya sabías que era lo que querías estudiar. Sí, la verdad yo tenía un afán por el área comercial. Mis padres han sido asesores comerciales, jefes comerciales, entonces han tenido este camino y este recorrido en el área comercial y tenía una pasión ahí por las ventas, por las marcas, por la publicidad. Entonces ese le vino un poco en la sangre podríamos decir, ese espíritu comercial. Entonces decidí irme por esta carrera que me pareció bastante completa. Sumaya es la parte tanto financiera como la parte de estrategias. Hablar un poquito también acerca de la carrera de marketing es saber de qué se trata estudiar marketing sobre todo. Cuéntanos un poco sobre la carrera, Diego. Sí, en general la carrera es muy buena, la recomiendo mucho porque es como gradual. Comenzamos un poco viendo el tema de marketing general, marketing de servicios, marketing de productos. Íbamos profundizando cada vez más en las estrategias de marketing que podemos implementar. y lo muy bueno de esta carrera es que no deja en ningún momento la parte financiera, que es importantísimo. Muchas veces en el marketing se puede ir uno mucho para la parte de las estrategias y la creatividad, pero deja de ver los resultados y eso ahí se puede cometer un grave error, ya que podemos esforzarnos mucho en querer hacer ciertas estrategias, pero no nos dan esa retribución que esperamos. ¿Qué abarca el estudiar marketing? ¿Cuáles son estas bases sólidas que tiene que tener una malla para saber escoger la carrera de marketing correcta en la universidad correcta? Yo creo que las partes bases de una carrera de marketing tiene que ver mucho con conocer, como le dije, estas bases, marketing servicios, marketing productos, marketing de experiencias. Durante toda la universidad nos dan mucho énfasis en el tema de las 7P, que al inicio son 4P, que son las 4P del marketing, producto, precio, plaza y promoción, y luego vamos incrementando a medida que se va profundizando en la carrera, también el tema de procesos, servicios, personas. Entonces ya se va incrementando ese abanico de estrategias que se utilizan. Cuéntame un poquito también acerca de las habilidades que se desarrollan durante la universidad. Sé que la carrera de marketing es una carrera bastante movida, y siempre tienen todo tipo de actividades, de acercamiento a la vida profesional antes de graduarse. ¿Tú tuviste la oportunidad de tener algún proyecto específico, algún tipo de vinculación con la comunidad, que te permitió conocer cómo era la vida profesional antes de graduarte, Diego? Sí, tuve varias. Tuve varias de las que recuerdo bastante. Tuvimos una campaña en Cervecería Nacional, en la que participamos en un concurso de marketing. Esto era una campaña de responsabilidad social en el consumo de alcohol. Entonces, esa fue una, que tuvimos como un tipo de conocer la empresa, un poco cómo se manejan los áreas allá. Y fue muy chévere, participamos en conjunto con otras universidades también, participamos como universidad católica, y quedamos entre los dos primeros del concurso, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy buena, como para poder llevar las estrategias al campo laboral. Y también con la comunidad tuvimos varios acercamientos, tuvimos una visita a pueblos de, creo que si no estoy mal, es por el Huijo, por el pueblo de Huijo y de Ciudad Celeste, tuvimos varios acercamientos por allá, también tuvimos el tema de PUNA, que también explicamos conceptos de marketing para las personas de PUNA en sus trabajos, cómo pudieran aplicar diferentes estrategias. Y fue muy chévere, muy chévere poder compartir lo que vamos aprendiendo de manera sencilla, simple, a estas comunidades para que puedan, de alguna manera, aplicarlo y que dé fruto para sus trabajos. Sin duda, una gran oportunidad también, Diego, de poder vincularse con la comunidad y poder enseñar todo aquello que aprendían dentro del aula de clases. Entonces, coméntame también cómo era la relación con los profesores, estudiantes, cómo es también el estar dentro de un círculo con demás profesionales que luego van a ser las personas con las que se va a trabajar dentro del área profesional. Sí, con los profesores tengo una muy buena experiencia. Yo creo que considero que la calidad de los docentes de la universidad es muy buena, es muy buena. En todo momento hay un seguimiento por parte de los profesores, hay esa, yo le digo, la paciencia para corregirnos, para guiarnos, me pareció vital para que el docente pueda sacar lo mejor de nosotros. Entonces, por ese lado, muy buena la carrera con sus docentes. Y en el tema de los compañeros, de igual manera es muy chévere porque uno va, a medida que va incorporándose al campo laboral, va compartiendo experiencias con sus compañeros y viendo puntos de vista que quizás en mi industria, que ahora estoy en farmacias 9-11, industria farmacéutica, no podría haber otras cosas que otros compañeros me han contado de otras industrias. Entonces, creo que ahí nos vamos alimentando de lo que vamos aprendiendo. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conociendo más detalles de la carrera de marketing junto a Diego. Así que no se despede de la señal de UCSG Televisión, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conociendo sobre la carrera de marketing de la UCSG junto con el licenciado Diego Chonillo. Diego, justamente tú ya nos decías en el anterior bloque que actualmente trabajas en farmacias 9-11. Entonces, cuéntame un poco qué es lo que se hace en el área de marketing, qué es lo que se tiene que trabajar dentro del área en el que tú estás. Sí, te comento que acá, en mi área de marketing, bueno, al menos mi puesto de analista de marketing, demanda mucho conocimiento de los números. Y eso, lo bueno es que la carrera sí lo abastece lo suficiente en la carrera de marketing porque nos dan una malla extensa de carreras de formulación de proyectos, de análisis financiero, de evaluación de proyectos. Entonces, toda la carrera demanda mucho análisis, demanda mucho, sí, muchos números podríamos decir. Entonces, acá en la empresa yo pongo en práctica mucho de eso, ¿no? Poder analizar promociones, poder analizar qué tan rentables han sido las promociones, si ganamos o perdimos al activar una promoción, o un descuento, qué tan bien nos fue. Entonces, por esa parte, es algo que lo he puesto bastante práctica. Y también el tema de activaciones de activaciones en los puntos de venta, ¿no? De crear actividades, de crear, sí, actividades o actividades que creen experiencia para el cliente, ¿no? En el punto de venta, en una farmacia que el cliente pueda ir, que se haga un examen gratis, o que haya una impulsadora en el punto de venta, o la exhibición del punto de venta que sea correcta. Este tema es más como el trade marketing o el visual merchandising de los puntos de venta. Entonces, una correcta exhibición hace también parte de la venta, ¿no? Es increíble como cuando un producto está bien exhibido, el cliente hasta puede salir a preguntar por el producto, ¿no? Oye, ¿qué es eso? O me gusta esa promoción. Entonces, todo esto juega en el campo de generar más posicionamiento, de generar mejores ventas, mejores resultados, ¿no? Interesante porque muchas personas, pues, antes de conocer la carrera, a veces tienen la concepción de que el marketing tal vez puede ser algo más publicitario, es de pensar en cierto tipo de cosas, y tú nos estás ampliando en la visión y conocer que el marketing trabaja con números. Cuéntame acerca del campo laboral que puede abarcar una persona que decide estudiar la carrera de marketing. Sí, el campo laboral es bastante amplio, ¿no? Uno puede estar en varias posiciones desde el área de o sea, desde ingeniero, licenciado en marketing, puede ir a varias posiciones, ya sea manejando una línea o un producto, desarrollando nuevos productos, o también llevando el manejo de una cadena de puntos de venta, encargándose más del del trade marketing que es la exhibición en el punto de venta, o del análisis del marketing que ya es crear estrategias, crear diferentes tipos de promociones o experiencias y poder luego analizar y ver si resultaron o no. Entonces hoy en día es un campo que o es un sí, es una plaza o nos da varias plazas para para desempeñarnos, ¿no? Justo ahora vemos lo que es mucho los jefes de producto que son los que manejan ciertos tipos de productos o manejan ciertos tipos de líneas, eso en el área de marketing tranquilamente podemos desempeñar ahí funciones también en el área de marketing como tal de una empresa y también en el área comercial, entonces es muy muy abierta las plazas que tenemos para desempeñarnos, ¿no? Cuéntame un poquito también acerca de las cualidades que tiene que tener una persona que estudia la carrera de marketing porque por lo que mencionas una de ellas podría adelantarme y decir que es la creatividad ahora ser bueno con los números también podría ser otra ¿qué otro tipo de cualidades tiene que tener alguien que estudia marketing? Sí, yo creo que el ser estratega ¿no? Ok. Pensar como un ajedrez qué movimiento podríamos hacer para que esto funcione y ahí uno puede de hecho es la creatividad que va a tener en las estrategias pero es también ser muy muy astuto en no quizás gastar fuerzas por un lado sino en otros tipos de estrategias hacerlas más direccionadas entonces yo creería que la estrategia es importantísima y sí el análisis importante también como le decía los números se vuelven una parte importante en el marketing ¿no? el analizar constantemente la creatividad como bien decía y por ahí podría ser quizás la comunicación también es importante ¿no? este vínculo que se tiene entre el marketing y la comunicación el comunicar bien las estrategias que se lancen o o quizás las sí las estrategias y poder que esto se haga vida en en las ventas en en los puntos de venta en la atención con el cliente porque a veces se crea una estrategia pero ya cuando pasa en la realidad puede ser muy distinta ¿no? entonces es darle ese seguimiento y esa esa comunicación adecuada a las estrategias con esta información Diego nos vamos a una pequeña pausa pero ya regresamos con agenda universitaria amigos de UCSG televisión continuamos en este el último bloque de su informativo agenda universitaria y estamos conociendo más información acerca de la carrera de marketing de la UCSG Diego hablábamos sobre las experiencias en la universidad de cómo era el aprendizaje yo siento que una parte bastante importante también de nuestra vida universitaria es la gente con la que nos rodeamos ¿cómo es el ambiente dentro del aula de clases normalmente en la UCSG? Sí me parece que es bastante no sé puede ser la palabra espontáneo quizás permite mucho el crear ideas el lanzar ideas el poder dar puntos de vista diferentes entonces en la aula de clases se creaban bastantes debates diálogos propuestas diferentes que no estaban mal sino que es otro punto de vista de ver una estrategia y se debatía en clase entonces creo que eso es bastante bueno para poder desarrollar esa creatividad para desarrollar mejores ideas entonces creo que ahí el límite es el cielo podríamos decirse en cuanto a creatividad en cuanto a generar ideas y es muy bueno cuando ya uno va como que recolectando de mis compañeros del feedback del profesor todas esas ideas y ver en qué momentos se pueden poner en práctica y en qué situaciones y en qué en qué momentos justo en el corte estábamos conversando de algo y tú me decías que algo bastante importante también es el trabajo en equipo cuando uno estudia la licenciatura en marketing qué tan importante es aprender a trabajar en equipo aprender a escuchar al otro aprender a crear en conjunto es difícil en algún momento trabajar en equipo y qué tan importante es aprender a hacerlo cuando estudias marketing sí yo creo que es vital no se podría de otra forma sin trabajar en equipo no se podría porque creo que como decía esta variedad de ideas estas diferentes formas de ver las cosas permite crear mejores estrategias entonces yo cuando trabajaba en equipo con mis compañeros tenía que a veces uno quiere sacar una idea buenísima pero a veces no puede y tiene que aprender a escuchar no hay de otra aprender a escuchar y ver como lo que me dice mi compañero puedo ponerlo en práctica o aceptar la propuesta de él o ver que se puede mejorar pero creo que es imposible poder este trabajar o o o estudiar sin un correcto trabajo en equipo sin aprender a escuchar a los demás sin aprender a a dar poner como que la pieza uno su pieza y también que el otro ponga también su pieza y poder armar una estrategia buena ¿no? como un rompecabezas entonces creo que es de suma importancia el trabajo en equipo y durante toda la universidad como uno aprende a a generar estabilidad ¿no? Hay personas que les cuesta aprender a trabajar en equipo creo que eso es una de las cosas más complicadas cuando uno quiere generar nuevas ideas generar nuevos proyectos ¿qué podrías también aconsejarme tú a aquellas personas que están iniciando tal vez en la carrera o que tienen pensado estudiar la licenciatura en marketing ¿qué es importante que ellos aprendan a desarrollar cuando todavía están en la universidad y tienen la oportunidad de ir formando su camino allá cuando ya están en la vida profesional ¿qué podrías aconsejarles? Sí que siempre den como un paso más siempre den ese esa milla extra ¿no? en los proyectos en los en las tareas que presenten en las como que en los diálogos en clase creo que es importantísimo ese participar ese estar constantemente sí participando yo creo que porque cuando uno va participando va dialogando uno va aprendiendo y va aprendiendo cosas que quizás si no participaba nunca iba a aprender pero cuando uno participa creo que aprende mucho más entonces yo creo que eso es importantísimo eso ¿algún tip tal vez para poder sobrellevar la carrera muchas veces hay estas materias que se hacen complicadas para muchos de los que estudian la carrera de marketing cuéntame algún tip especial que hayas tenido en la universidad que te haya servido a ti yo creo que sí yo creo que estar no tener miedo pero un poco cuando ves una carrera así súper difícil o que te la pintan como súper difícil no hay que tenerle miedo sobre todo en las materias numéricas como estadísticas o evaluación de proyectos la gente le tiene terror a los números pero yo creo que no hay que tenerle miedo hay que como que ir entendiendo poco a poco sin saltarse pasos porque cuando uno se quiere ir por otro lado como que y no entiende lo básico como que no va a poder siempre va a caer un hueco entonces siempre ir aprendiendo de a poco y si no sabes algo preguntarle a un compañero preguntarle al profesor pero ir entendiendo cada paso ir practicándolo haciéndolo para que no solamente sea algo de memoria sino que sea algo que se entienda que tú sabes por qué pasa esto por qué quieres hacer esto y a dónde quieres llegar entonces y otro tip de la U bueno que cuando hay que desvelarse hay que desvelarse no hay de otra sobre todo en las carreras en las carreras en las materias más difíciles hay que estudiar bastante hay que trasnuchar poco sobre todo ahí en los en los exámenes más difíciles hay que darlo todo y ahí se logran los resultados yo creo que eso es inevitable el resultado cuando uno pone su esfuerzo el resultado llega siempre claro el esfuerzo siempre va a ser inevitable y trasnocharse en la U creo que también es algo inevitable por ahí sí siempre llega antes de finalizar Diego como graduado de la UCSG entonces recomendarías estudiar licenciatura en marketing en tu alma mater sí claro la recomendaría por su malla por su infraestructura por su calidad de los docentes como lo mencionaba me parece que es una carrera bastante completa es una carrera que te permite tener un amplio una amplia oportunidad laboral hoy en día más que todo el marketing juega una pieza importantísima en muchísimas empresas entonces yo la recomendaría bastante muchísimas gracias Diego por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria ha sido un gusto poder compartir contigo acá en nuestro programa listo muchísimas gracias Paula un gusto el gusto ha sido todo mío y con esto amigos de UCSG Televisión nos despedimos hasta la próxima ocasión mi nombre es Paula Kun quédese en la sintonía de su canal Universitario Fernández Studios